Buenas, este sábado salió el capítulo 18 de Ragnar Crimson. Si bien parece ser que Plateria murió, creo que aún queda una pequeña esperanza de que siga con vida, porque Ragnar dijo que aún podía sentirla. Así que por ahora yo pienso que no está muerta, del todo. El capítulo comienza después de que Ragnar se enfrenta a Kamui y tiene una visión de Plateria. Entonces ella le empieza a contar a Ragnar sobre sus soldados y que gracias a él sus espadachines ganaron habilidad. Después dijo que el motivo de su vida era ser una espada hecha con un cometa. Después Ragnar despierta y al parecer el teletransporte sí funcionó. Y la única víctima de Kamui fue solo Plateria, aparentemente. Entonces Ragnar se despierta pero todos estaban tristes y traumados. Pero el slime quería levantarles el ánimo, pero luego le dice a Ragnar que estuvo dormido por dos días. Después el de lentes quería que Ragnar conociera a alguien, pero los refugiados ya estaban desesperados por la comida. Luego llegan con la persona y eran unas monjas estilo Nier, pero con la cara de Ultimatia. Así que Ragnar se enojó y eliminó a una, pero después se revela que todas son iguales y pueden mover el tiempo. Y son azotes del dragón. Pero después el de lentes se disculpa y la monja le pide que se matara. Pero Ragnar dijo que reviviera a la monja y si no lo hacía las eliminara a todas. Así que terminaron aceptando. Luego el de lentes recuerda que Plateria no quería unirse a ellas porque decía que estaban locas. Luego fueron a tomar el té y se revela que la sirvienta de Plateria era una espía de las monjas. Y su trabajo era hacer que Plateria se les uniera. Y además como ella ya no estaba querían que Ragnar se uniera a ellas para que salvaran a los refugiados. Pero Ragnar no quiso y dijo que eliminara a Ultimatia. Después como Ragnar había visto un reflejo en el edificio, Ragnar fue pero le dijo al de lentes que iba a hacer popó. Así que cuando llega ahí estaba Crimson y así acabó el capítulo. El próximo sale el sábado 24. Así que adiós. RIA I've been calling out your name from the darkness, thinking it's too late.